Música Buenas tardes en AVE QUE YO LO VEA Hoy estamos aquí en la desembocadura del río San Pedro Es un paisaje de la costa de la luz y vamos a preparar el pargo al estilo de la gloria ¿Vale? Mí que maravilloso pargo Bueno, aquí tenemos el pargo que vimos antes Pues este pargo tiene un día en el frigorífico para que la carne se ponga bien, se ponga aprieta y bien ¿Vale? A mí los pescados congelados no me gustan, no me gustan Y está escamado limpio, esto ya se vio, este proceso se vio en el capítulo de cómo se limpia un pargo Bueno, a mí me gusta, antes de meterlo en el horno, me gusta el corte transversal ¿Vale? Así, así en longitud ya ¿Vale? Y el otro exactamente igual Bueno, ahora cortamos papas, papas panaderas y tomate, pimiento y cebolla Y los rociamos generosamente con aceite de oliva 0,4 Porque si le echamos virgen extra sale muy fuerte A las papas con 0,4 Y luego cuando metamos el pescado, pues cuando metamos el pescado le rociaremos un poco con jugo de limón, le haremos un juguito con esto y con un poco de aceite de virgen extra A las papas hay que darle de ventaja una hora, sobre el pescado, a 200 grados el horno Y el pescado más o menos unos 35 minutos El que te dice cuando está hecho el pescado es la espina esta que hay debajo del ombligado ¿Vale? La dejamos en sencilla y cuando estas espinas o estas dos salgan, está hecho el pescado Ahora vamos a meter las papas en el horno a 200 grados Y dentro de una hora, como dije antes, meteremos el pescado Bueno, pues ya llevan las papas una hora, ahora las vamos a sacar y vamos a meter el pescado Primero vamos a echarle sal al pescado, sal gorda, ¿vale? Esta es fina, pero yo recomiendo mejor gorda, lo que pasa es que no tenemos Este es el secreto del estilo de gloria, el juguito de limón, ¿vale? Y se le echa agua, para que el agua evapore en el horno y haga el pescado en su punto Pues este es el secreto Bueno, vamos a sacar las papas que ya llevan una hora Mira, estas papas, ahora mismo están en su punto Y ni están quemadas, ni están duras, están perfectas Y ahora con el pescado, lo ponemos así en diagonal en la tartera Le metemos, que aquí es donde está el secreto, repito, el jugo de limón Y le echamos un poquito, ahora sí le echamos un poquito de virgen extra Este, por encima La papa virgen que era 0,4 Y lo metemos en el horno Y ahora después de 35 minutos, ahora lo ponemos a 2,20 A 2,20 Después de 35 minutos, lo sacamos Le di a la agua Bueno, yo creo que ya han pasado 35 minutos, está el pescado listo ¿Vale? Os acordáis de las pinas que os dije, ¿no? Del ombligar Pues si sale, está hecho Mira Está en la, por eso es la espina más larga del pescado Y por eso nos basamos en esta espina El pescado está en su punto Lo vamos a sacar Yo creo que sí Aquí tenemos, presento a mi madre Gloria ¿Vale? ¿Qué pinta tiene el pescado? ¿Vale? Yo qué sé, no sé qué decirte Exagerado Tengo una pinta Un besito Que lo vea Bueno, mira cómo ha quedado Ahora lo trincharemos y lo serviremos Aquí para la familia Que por cierto, hoy No, mi hijo Por cierto, hoy es El primer día que nos juntamos la familia después del confinamiento Pues nada Que quede dicho como hace la gloria el parvo Hasta la próxima Venga, a ver que yo lo vea Venga 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 Buenas noches, ¿qué pasa? ¡Suscribilo, que es gratis!